Dando vueltas por esta ciudad Concundida entre la multitud Siempre es así Otro día gris Como si no estuviera aquí Siento que mi ruta extravier Quedé sin palabras, no supe qué decir Pero aquí algo precioso hay Lo que me queda, lo que me queda Aún me queda tu voz Solo mientras ampueda tu sonrisa en mi mente ver Tengo fe en que avanzaré Un rayo de luz en la tormenta Tengo que encontrar Me entiendes amor Me entiendes amor Soy alguien difícil de entender Y mi corazón muy torpe es Pero vela aquí Ahora te mostraré Quien más me importa eres tú Si eres tú Quien aún perdida está Seré quien te guíe de vuelta hasta mí Y así Si confías en mí Podré mostrarte Y en el camino Ya no temas jamás Toda esta luz que guardo dentro de mi corazón Hasta el cielo te mando hoy Y esta luz tiene que iluminar nuestro sendero Por siempre mi amor Por siempre mi amor Por siempre mi amor Por siempre mi amor Tus manos, tus labios, tu rostro Todo lo que eres No hay mejor para mí Eh, 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 no No hay mejor para mí Oh, 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 oh Gracias por ver el video.